El macho virtual está explotando la red. Un aplauso para Coco. ¡Bravo! Coco te amamos, Coco. Te amamos, Coco. ¡Hola, Coco! ¿Qué haces, querido? El pollo te saluda. ¡Hola! ¿Se entiende ahí? Lo voy a poner así para qué. Porque... Ahí sí, ¿no? Es un genio. Es quilombo con los barbijos. Qué locura con los barbijos, chicos. ¿Cómo andas, Coco? Bien, muy bien, chicos. Dentro de la malaria que estamos viviendo, que es una locura, digamos, no tengo nada de qué quejarme, pollito. La verdad que estoy bendecido porque tengo trabajo, voy a la radio todos los días, tengo mi casa. Y pegué el batacazo ese del teatro virtual que ni yo me la puedo creer, ¿viste? Un misterio, una cosa que nunca hubiese imaginado en mi vida que iba a terminar haciendo teatro frente a una cámara. Me clavo tres whisky antes de empezar porque es espantosa la situación. ¿Te tuviste que cambiar con la tecnología, Coco, o era ya de... un poquito de Instagram, Twitter o algo? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Ah, mirá cómo cambió la voz! ¡Mirá cómo le cambió la voz! ¡Mirá cómo le cambió la voz! Perdón, perdón. No, yo era amigo de la tecnología, la tecnología estaba absolutamente peleada conmigo, por supuesto, era un problema de ella. ¡Claro, a mí me pasa de guay! No, 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 no me iba muy bien, pero tengo un hijo, tengo cuatro hijos, pero tengo un hijo. ¿Vos sabés que yo tengo un defecto que es las orejas deformes para los auriculares de móvil? ¡No! ¡No! ¡No se te quedan ahí trabadas! Se los quería contar. ¿Pero qué? ¿No te arrancan? ¿No te quedan? No, no. No sé, pollo, se me caen todo el tiempo todos los móviles que hago. Digo, tengo orejas deformes, bueno. Se me cae esto, tengo que levantar el barbijo para acá abajo, se me cae esto. No sé ni qué estamos haciendo, chicos, no sé ni qué estamos haciendo. Pero pará, Coco, te voy a decir una cosa, porque el otro día hablé con una familia amiga, con un amigo y toda la familia, y realmente te digo, te lo quiero decir, más allá de que sé que te va muy bien y sé lo que haces, porque me lo chusmeó el ruso, un productor amigo, me dijo, loco, está bueno lo que hace. Hablé con una familia y me dice, nosotros pagamos la entrada para ver el macho virtual, que de hecho, quiero decir que es económica, y lo vio toda la familia. Y esto me parece que es lo interesante, porque uno antes, si iba en toda la familia, tenía que pagar cinco tickets, cuatro tickets. En este caso es un planazo familiar. No sé si coincidir con esto o se puede, tal vez estoy diciendo algo ilegal. No, no, absolutamente. Te voy a contar un poco cómo es para que la gente sepa, no solo por mi show, por el show de cualquiera. Vos con una sola entrada lo ve toda la familia. Las entradas son mucho más económicas que en el teatro, por supuesto, ¿no? Mi entrada vale 350 pesos. Buenísimo. Y yo, por ejemplo, el último show vendí 3.400 entradas. ¡Apa! Si vos haces el promedio, que nosotros hicimos un promedio de tres personas, suponete promedio, ¿no? En algunas cinco, en algunas dos. Son casi 10.000 personas que te están viendo. 10 lucas de gente que lo ve. 10 lucas, que son tres óperas, cuatro óperas, ¿viste? Es una locura. Cuatro horas, sí, 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 es verdad lo que dice. Es verdad. Coco. Y puedo dar un... Pará que se me cayó. Sí, sí, escucho, escucho. Estamos, estamos. No me den bola, no me miren. No me miren mientras me pongo los auriculares. Coco, querido, Andrea Campbell te habla. ¿Cómo estás, Coquito? Hola, Andrea, ¿cómo estás, mi amor? Bien, Momonazo. Escuchá una cosa. ¿Cómo conviven el macho, ese argentino que vos representás, con esta ola de feminismo que hay, bueno, de distintas? Primera ola, segunda ola. Yo soy feminista, yo veo tu espectáculo, me da mucha risa, me encanta lo que haces, pero creo que hay algunas que se deben enojar. ¿Cómo haces para...? Porque 10 lucas de personas es un montón, debe haber un montón de feministas en esas familias. ¿Cómo conviven? No, enojarse, bueno, que yo tenga entendido, no se ha enojado nadie. Te voy a explicar porque, claro, la pregunta tiene que ver... El espectáculo se llama ahora La Cátedra en Cuarentena. Ah, no es más la cátedra. Pero por supuesto que durante muchos años se llamó La Cátedra del Macho. Claro. Cuando yo estrené, claro, cuando yo estrené este espectáculo, hace 11 años, la palabra macho tenía una connotación totalmente diferente a la que tiene hoy. Por eso despacito la fui como eliminando. Y es más, la gente decía medio, vamos a ver La Cátedra, vamos a ver La Cátedra. El genérico era vamos a ver La Cátedra, digamos. Entonces, yo no he tenido ningún problema con el feminismo porque mi espectáculo no tiene ningún contenido machista. Es verdad. Porque yo hubo un humor costumbrista, ¿viste? Yo hubo un humor de cómo somos, de qué comemos, de a qué jugamos, de cómo salimos. Entonces, nunca tuvo una connotación. Lo que sí yo tuve que hacer es una deconstrucción personal, la de un tipo de 55 años, que viene de una historia patriarcal como cualquiera. Y esa deconstrucción la viví feliz porque tengo una hija que es feminazi y que me ha cacheteado en estos años de una manera maravillosa desde los más chicos costumbrismos de papá levantate a lavar el plato y no jodás a cuestiones filosóficas verdaderamente importantes que son las importantes que trajo esta revolución feminista. Y mis amigas, Malera Pichón lo vio cuatro veces, el espectáculo, señorita Bimbo, todas se han reído y me ha dicho esto es una ironía, es un juego. Pero, Coco... Gracias a Dios, yo nunca tuve problemas. Pero vos no lo vas a decir. Pero la realidad es que quien vio el espectáculo te diría que se ríe más del macho que al revés, digamos. Se ríe más del género masculino en líneas generales que lo que decís la palabra macho. Y vos lo sabés, André, vos lo recontra conocés a Coco. Viste que Cocosili es un tipo con conciencia social. Siempre digo esto porque hay muchas veces que uno cree que la figura, una figura pública, desconoce. Es un tipo con las raíces y eso marca que saber lo que es el respeto por la mujer, lo que es el respeto por el hombre, lo que es el respeto por la sociedad. Porque lo que... Fíjense, perdón, Coco, tantas flores. Entiendo que te va a incomodar. Pero lo primero que dijo es, yo tengo una casa. Y es una persona que está consciente con lo que está pasando. Quiero decirte nada más esto, nada más, Coco, que vos no lo debés recordar, pero ustedes hacían un programa con Daniel Arao sobre cuentos de Fontana Rosa. Tengo toda la oportunidad de hacer uno con ellos. Sí, vos trabajaste. Claro, fue re divertido. Sí, mi amor, precioso cuento. Y además hicimos teatros juntos, estudiábamos teatros, un taller juntos. ¿Dónde estudiaban? Con Joey Morris. ¿Te acordás, Coquito, o no? Vos le chupabas la cara a una de las compañeras. ¿Cómo? ¿Eh? No. ¿Cómo es eso? Mirá esa anécdota. Chicos, perdónenme, pero me están haciendo pasar por todas las emociones en dos minutos. En dos minutos. Sí, sí, sí. Te quiero, te quiero, te quiero. Primero le quiero agradecer al Pollo por lo que dijo. De verdad, Pollito, te lo agradezco, porque es lindo cuando hacen público ese tipo de cosas. Es una realidad. Sos un tipo generoso a quien he visitado mucho desde que empezaste a laburar y con la cual me la paso bárbaro siempre. Es verdad. Exactamente. Gracias. Y la verdad es que cuando uno tiene un compromiso, más o menos, digamos, viste, yo tengo una ideología, por ejemplo. A veces para los actores, capaz que no es tan conveniente ese tipo de cosas, pero es lo que uno te pasa, porque vos no sos solo actor, vos sos ciudadano, sos padre, sos amigo. Y a mí la verdad que yo elegí el camino de cuando tengo que opinar, opino, cuando quiero decir algo, lo digo. Más que esa actitud un poco más frívola, que no está mal, yo no la discuto, de algunos actores de mantenerse un poco más al margen de esas cuestiones. Eso también me trajo gente que te quiere y gente que no te quiere tanto, porque uno tampoco puede pretender que todo el mundo lo quiera, porque es una ilusión eso. Absolutamente. Coco, Tommy soy. Tommy, un placer saludarte, como siempre. Hola, Tommy, un beso. Un placer, amigo. Igualmente, amigo. Siempre estás dispensando un mensaje muy positivo, ya sea en la radio, bueno, en este caso en el teatro virtual, arriba del escenario, siempre muy optimista, con la sonrisa, cuestas. En algún momento, durante el transcurso de esta cuarentena larga, ¿flaqueaste, te deprimiste, te encontraste tal vez mirándote al espejo cabizbajo, un poco frustrado, resignado por no poder hacer y por todo lo que está pasando alrededor? Sí, mirá, a mí la cuarentena me hizo bastante bien. Yo era un tipo que me escapaba bastante de la soledad, digamos, ¿no? Y estoy cuarenteneando solo. Guau. Con dos perros, que son mi banda, ¿no? Somos el trío. Uno se llama Perón y la otra Olivia. Cierto, sigue Perón. Y la verdad, sí, la verdad es que yo era un tipo que pasaba por mi casa como si tuviera de visitas. Siempre tenía algo para hacer, siempre tenía algo armado. El estar solo, Tommy, me hizo muy bien. Me hizo encontrarme conmigo, tengo que limpiar, tengo que cocinar porque no tengo ni la señora que me ayude. Y yo siempre fui marmota, realmente siempre fui marmota para esas cosas. Entonces, bueno, que yo las primeras veces el living ya tenía tres centímetros más de alto de la cantidad de producto que le ponía hasta que llamé a alguien y me dijo, no le pongá media botella, poné una tapita, nada más. Y yo qué sé, boludo, yo no entiendo, ¿viste? He quemado unos lomos terribles, bueno, hasta que me fui poniendo canchero, pero en ese sentido, más allá de que estamos hablando de una pandemia y de una cuarentena y yo tengo el privilegio de tener, qué sé yo, 200 metros cuadrados. Entonces, ¿qué voy a andar quejándome? ¿Qué voy a andar diciendo que me deprimo? ¿Qué voy a andar? Sí, Tommy, tuve momentos en los cuales la soledad me pegó, me ajusteó, lo que le pasa a la gente. A mí no se puede ser feliz uno cuando no estás rodeado de gente feliz. Entonces, si a mí me fuera bien bárbaro, pero veo cómo cierran los negocios del barrio, veo todo ese tipo de cosas, sería un idiota si no me pongo triste. Está clarísimo. Sos un tipo, perdón, estaba pensando en toda tu descripción, Coco, querido, y adhiero un poco a lo que decía Joaquín, sos un tipo muy querido en el medio, uno ya te escucha y te das cuenta de la nobleza que tenés y también sos un tipo, obviamente, que siempre dice lo que piensa. ¿Profesás alguna religión o tal vez esta cuarentena te acercó más, no sé, adiós o alguna figura que deifique? ¿Estás conectado también con eso? Sí. Si lo digo, se cae un poco el muchacho de barrio. Me llevas a un lugar donde me estás cagando la carrera. ¡Toma! Soy discípulo de Oyo hace muchos años. ¡Qué lindo! No puedo creer. Soy saniasi de Oyo hace 25 años que yo tomé sañas. De Oyo, la India, me cambiaron el nombre y sigo su... La verdad que Oyo no tiene nada que ver con la religión, al contrario, es un tipo que ha combatido mucho la religión. Yo simplemente leo mucho, escucho mucho y siento que el tipo habló y escribió para mí. Entonces, por eso lo sigo, desde una cuestión absolutamente individual y personal. ¡Guau! ¿Te digo algo, Coco? Con esto vas a tener mucho más levante del que ya tenías. Te digo, las mujeres... Sí. Pero para, quiero preguntar algo. Perdón, Marate. Para, Coco. Permítimelo, permitímelo. Quiero preguntar algo. ¿Ustedes tuvieron algo? Sí, pero mis amigos me van a volver locos. Siento una tensión sexual. La siento, es una sensación mía. ¿Ustedes tuvieron algo, Nicole? Tuvimos un año trabajando juntitos con Alejandro Marino. Claro. Pero tal vez uno quiere saber, yo soy chuma, Coco, hay confianza. Por eso se lo pregunto a Nicole. No, no pasó nada. No, no, compañerismo, compañerismo. Ok, perfecto. Está bien. Perdón. No, nunca... Realmente te digo, esto hablando en serio, una compañera divina. Nicole, hemos pasado un año bárbaro. Pero son esas mujeres que uno considera inalcanzables. Bueno, en ese momento estaba casada, ¿no? Entonces, por supuesto que... Nada, pero... Es tan bella y... Sí, aparte es buena. Yo los miro todos los días porque yo me levanto y los miro en la cama. Qué genio. Encima de la cama, ¿no? Bueno, no es una buena referencia. Qué genio. Y bueno, Coco, ¿también cuarentena? Pero... Si a mí me diera bola Nicole, ¿sabés cómo me llevan en anda por el barrio? Me llevan en anda por el barrio. Me llevan en anda por el barrio hasta la otra. Es bueno, Coco. Es que pará. Ay, no, no iba a decir algo... No, iba a decir algo incorrecto. Un punta, está ahí. No, es que lo voy a decir porque es cuando me guardé algo. A Nicole le falta un Cococili en la vida. Le falta una persona nueva. Sí, estoy de acuerdo. Cococili, le falta un... Estoy de acuerdo, dice. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Mirá, qué genio. La bella y el bestia. No, me encanta. A gente liberada de cuestiones que no sirven para nada. Gente común. Gente común, Nicole. Total. Bueno, me encanta. Búscalo. Le van a empezar a escribir todo. Ahora, quería preguntar a la gente. Quería preguntarte qué tal, buen día. Quería preguntarte, recién hablabas vos que toda persona, y es verdad, todo ciudadano tiene su... En Marote. Su parte política. Todos tenemos una afición política o no, y que a vos te podés... Me emociono hablar con vos, Marote. Mirá, escuchá, Marote. Lo emociona hablar con vos, boludo. Es un honor, no lo puedo creer todavía. Ahí le está metiendo. No, no, no. Ya está. No, no, en serio. Hasta ahí. No, no le miento, es en serio. Ok, ok. Entonces, bueno, vos decías que hay gente que si te vas a conocer el partido político, hay gente que se enoja. Yo recuerdo en la década del 90, cuando veíamos películas y los actores también tenían un partido político, y a pesar de que por ahí en casa eran, digamos, partido político contrario, las películas se veían igual, los programas se veían igual, porque nosotros dejábamos de lado lo que pensaba esa persona y valorábamos la actuación o la conducción. ¿Vos no creés que la sociedad se tornó más violenta y a partir de eso se genera no lo veamos a cocosería porque es de tal partido y no sirve, o no veamos a tal o cual? Pero me lo vas a decir a mí, Marotito querido. Agarrate cualquier nota que hacen mía en cualquier cosa de las redes, qué sé yo, no me acuerdo cómo se llama, los sitios de espectáculo, todo eso, y vas a ver los comentarios abajo. Me fusilan. Gordo, K, devolvé la que te llevaste. Esa es la maliviana. Realmente yo no me considero un tipo kirchnerista de ultranza, yo esencialmente soy peronista, apoyé a Néstor con una devoción maravillosa porque fue un momento de la Argentina para mí glorioso, esto es lo que pienso. Sigo con mis mismos ideales y la verdad que, como decía antes, es mucho más cómodo no decirlo para un actor. Pero yo también tengo cuatro hijos y quiero una Argentina mejor, entonces por eso también me comprometo. ¿Sabes qué pensaba Coco? A mí me toca hacer las preguntas más profundas, perdón, pero no, me encanta conocer también esa faceta tuya que sé que estás, insisto, sé de tu nobleza. La fama o el reconocimiento, ¿te ha cerrado puertas también? Estamos mostrando siempre lo lindo, las mieles de la fama, pero la fama también tiene sus hieles. ¿Te ha cerrado puertas la fama? No, no, sería injusto si dijera eso, al contrario, me abrió muchas puertas, a mis hijos también, la verdad que la cotidianeidad, esto no lo dicen los famosos porque es políticamente incorrecto, pero realmente cuando vos vas a una heladería y pedís un kilo y te regalan un kilo de más, y cuando a veces vas a un lugar y hay mucha cola y te dicen venga por acá, y esto no lo cuenta nadie, pero son muy pocos los que dicen, no, me voy a quedar en la cola. Coco, perdón, es que lo desconoces ya, ¿viste? Porque es obvio, te da beneficios, o sea, después quedan las personas, hombres o mujeres, porque no tiene género esto, bueno, de aceptar lo que venga, ¿viste? Claro, por supuesto, yo digo que en las cotidianidades no jode a nadie, si estuviéramos hablando que uno aprovecha esa popularidad en algo trascendental, en algo verdaderamente, bueno, ahí no está bien, pero en las cotidianidades, lo único que tenés que explicarle a tus hijos que esto no es lo normal, yo tengo hijos muy normales que están muy alejados de lo que tiene que ver la popularidad, yo los mantuve así, entonces los pibes, ¿viste? Hacen la suya, son laburantes, no se criaron dentro de eso, quizás la única contra que yo le he encontrado a la popularidad un poco es a veces que hay días que uno no anda bien, y yo tengo mucha empatía con la gente, entonces a mí el saludo no es qué tal, Coco, cómo le va, es siempre, no en esta época, un abrazo, me he ligado hasta cachetada, qué haces, Coquito, ¿viste? Tengo mucha familiaridad yo con la gente. ¿Te piden consejos, Coco? Y a veces, ¿eh? ¿Se alguien quiere algo en el súper? No, no, gracias, gracias. Perfecto, si quieres, gracias, viejo. Bueno, ahora para que me, se me caiga. El auricular, otra vez, el auricular. Coquito, Coquito, te piden consejos porque yo quiero contar algo acá que me parece que lo conocemos, aquellos que fuimos actores, o vos lo podés contar bien, los actores no la están pasando bien, es muy difícil poder trabajar en este momento, de hecho, salvo que lo hagan virtualmente como haces vos. Entonces, contame un poco, ¿te piden, che, flaco, tirame una punta? Vos siempre fuiste un emprendedor, siempre empujaste, siempre produjiste, siempre... Pero contame esa realidad de los actores argentinos más allá de este éxito que es la cátedra. Bueno, mira, lo que te voy a contar es un dato que con eso sintetizamos absolutamente todo lo que muy bien estás diciendo. La obra social de actores, que es una obra absolutamente solidaria, donde no se deja afuera ni a los más viejitos, como sí lo hacen otras obras sindicales, pasándolos al PAMI. Actores no, los tiene hasta el día que se mueren. A actores a la obra social le aporta un 5% del padrón, porque el 95% está desocupado. Hoy esa obra social tiene un pasivo de 60 millones de pesos. No tiene dónde internar la gente, se la sacan, se la echan de los sanatorios. Lo estoy viviendo porque tengo un conocido que estaba con pronóstico de COVID y con unos problemas respiratorios, y ayer me pasé el día llamando a todo el mundo. Le agradezco a Patricio Mussi, que me dio una mano porque es de allá de esa zona. Los compañeros actores la están pasando terrible. Los que puedan colaborar con la obra social, yo lo hice e invito a todos los compañeros actores que lo hagan. Hay una cuenta en la cual por lo menos podés aportar unos mangos para que siga existiendo. Esa es la realidad que están pasando los actores. La realidad hoy de un futuro que es bastante oscuro, porque no sé cuándo vamos a volver a laburar. Y yo por eso te vuelvo a repetir, no puedo quejarme ni decir nada de nada de nada. No, somos afortunados nosotros. Porque sería un desagradecido, ¿no? Coquito, pero los compañeros la están pasando muy mal. Coquito, te quiero agradecer mucho. Hola, hola, hola. Te quiero agradecer muy, pero no sin antes. ¿Pasás la data a la gente donde se puede sumar para entrar a la cátedra virtual en este caso? Sí, sí, la cátedra en cuarentena 4. Bien. Plateanet.com, ahí entran, compran la entrada, en vez de darle la entrada le van a dar un link. Y el sábado a las 10 de la noche yo lo único que le pedía a la gente de Plateanet era hacerlo en vivo. A mí no me gusta grabarlo, hay unos compañeros que lo graban. Yo estoy ahí, va a haber humor de cuarentena, va a haber pedazos de la cátedra y va a haber interactuación con la gente. Eso bueno. Con un sistema que inventé que es rarísimo, pero que si nos sale bien, nos vamos a cagar de risa. Vamos a estar todos interactuando en ese momento, no vamos a morir. Pero yo me visto, me empilcho, me tomo los dos wikis, salgo como si fuera un teatro. Qué grande. Es un genio. Coco, gracias, gracias de corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Te queremos. Gracias por ayudarme a difundir el espectáculo. Un beso. 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 Beso.